Sin más preámbulo, quizás muy buenos días a todos y todas. Soy Salvador Urrutia, director regional del WSR para América Latina, y les doy la más cordial de las bienvenidas a este webinar denominado Panorama General de los Ensayos UFTT en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú. El primero de muchos otros que a futuro les iremos presentando con el objetivo de darles a conocer y compartir los principales resultados de nuestras investigaciones y que también esta es una actividad que realizamos en el marco de la ejecución del programa MUCA, cuyo acrónimo significa maximizando oportunidades en café y cacao en las Américas y que he financiado con fondos federales de los Estados Unidos a través de LUSDA. Un saludo a los colegas presentadores de este día, el ingeniero José Callejas, el ingeniero Eli Castro y como moderador el ingeniero José María Gómez. Pretendemos que en los siguientes 40 minutos les daremos a conocer el concepto de lo que son los ensayos UFTTs y los primeros resultados de la investigación que desarrollamos directamente en fincas de los caficultores en todos los países de la región. Todos los ensayos que realizamos como WSR son sometidos a un panel de evaluación técnica externa reconocido internacionalmente y del cual a principios de este año 2020 recibimos una excelente retroalimentación crítica sobre cómo podemos mejorar el proyecto de las UFTTs. Este panel de expertos nos indicó que este diseño es complicado, pero no obstante nuestra red de socios y nuestros agrónomos pudieron generar los datos que estamos utilizando. Además, con esta revisión estamos haciendo los cambios que permitirán que el programa MOCA se beneficie de esa increíble experiencia técnica que nos permitirá incluirla en futuras presentaciones a partir de los datos del ensayo. Sin más preámbulo, entonces cedo a continuación la palabra a mi colega, el ingeniero Callejas, para que haga la primera parte de la presentación. No sin antes, pues agradecerles a todos por su participación en este evento. Muchísimas gracias. Buenos días, mucho gusto. Yo soy José Callejas. Bueno, en esta primera sección de la presentación yo les quiero poner en contexto sobre lo que es una UFTT, ¿verdad? A modo que ya puedan entender lo que se les explicará en la segunda sección, que ya va a ser sobre, como dijo el ingeniero Urrutia, los resultados, los primeros que hemos estado observando, ¿verdad? Así como el desarrollo de las UFTTs en Latinoamérica, ¿verdad? Así que yo quisiera comenzar mencionando primero, ¿verdad? De que WCR nace a raíz de diferentes necesidades en la industria del café, ¿verdad? Una de estas necesidades es la de fortalecer y mantener la diversidad de diferentes fuentes que abastecen la industria del café. Entonces, es así como nace el programa global de monitoreo del café, el cual está compuesto por diferentes unidades a nivel global, que son ensayos UFTT, que por sus siglas en inglés significa On Farm Technology Trial. Es decir, que son ensayos de tecnología en campo, ¿verdad? En este caso, en el campo de los productores, para tener parámetros más realistas. Entonces, ¿esto en qué consiste? En la combinación de variedades y prácticas agronómicas. ¿Qué se busca con esta combinación que estamos haciendo, verdad? La cual vamos a entrar más a detalle en la siguiente slide. Pero aquí lo que se busca es asegurar la estabilidad de los productores a través de la producción y la rentabilidad. Ya sea la producción y rentabilidad que traiga el uso de nuevas variedades, o más que nuevas, sino diferentes variedades a las ya conocidas por estos productores a los que nos orientamos, así como una mejor rentabilidad. ¿Qué repercute a raíz de esto? Siguiente slide, por favor. Ahora bien, como les mencionaba, de que estas OFTTs, estos ensayos, son establecidos en la finca de los productores, tenemos que ser bastante cuidadosos a la hora de seleccionar los productores con los que vamos a trabajar, para asegurar el éxito en los ensayos y en los resultados que estén buscando. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características ideales para la selección de un productor? Primero, que sea estable en la producción cafetalera y que tenga la capacidad de llevar registro y anotaciones. Luego, que tenga liderazgo en la comunidad, es algo necesario, porque nos da el criterio que es alguien bastante emprendedor e innovador e interesado en el avance de verdad y la investigación. Y también alguien que tenga la posibilidad de cofinanciar el proyecto, es decir, prácticamente alguien capaz de darle mantenimiento a su finca. Esto es también porque la parcela va para un plazo de cinco años. Entonces necesitamos alguien que sea estable en cuanto a la producción, en cuanto a la parte de constancia, de toma de datos, alguien que no se nos vaya a desanimar y que no nos vaya a dejar a medias con esto, ¿verdad? También tiene que tener disciplina para el cumplimiento del protocolo del ensayo. Luego, una extensión de terreno disponible para establecer lo que es el ensayo con una disponibilidad de terreno de entre 1.000 a 5.000 metros cuadrados, ya que las parcelas pueden ser de 1.000, 3.000 o 5.000 metros cuadrados. Entonces, luego también tiene que tener este terreno que estamos hablando, tiene que cumplir con las siguientes características. Tener fácil acceso, tanto en acceso en vehículo como acceso en cuanto a distancia y acceso en el aspecto social, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de dificultad a la hora de la supervisión y que se nos facilite estar cerca, ¿verdad? Supervisando esto. La topografía tiene que ser típica de la zona, bastante representativa y en iguales condiciones en todo el área de la parcela. Una parcela uniforme, ¿verdad? Una parcela OFTT que sea uniforme. Todas estas características, nosotros siempre las buscamos desde antes del establecimiento de las parcelas. teniendo el cuidado de darnos la tarea de conocer tanto el terreno como el productor personalmente, ¿verdad? Siguiente slide, por favor. Muy bien. ¿Cuál es la manera en que nosotros estamos trabajando? Son tres personajes los que están interviniendo para el establecimiento, para la supervisión y para el monitoreo de una parcela OFTT. Esto es bastante útil para que nosotros podamos tener un mayor alcance, ya que una de las partes que están dentro de la naturaleza de WSR es que nuestra investigación es de carácter colaborativo. Es decir, que estamos colaborando, no estamos haciendo todo el trabajo, sino que el trabajo lo estamos dividiendo y trabajando en equipo con los actores de la industria. En este caso, WSR, que sería el que se encarga del monitoreo de los datos y del estado de todas las parcelas. El socio, que es quien nos conecta con los productores y también nos ayuda con los datos y la supervisión de la parcela OFTT. Y luego el propietario de la finca, ¿verdad? O un pequeño agricultor o un gran agricultor, que es quien pone el terreno y da mantenimiento a la parcela, colaborando tanto con WSR como con el socio. Tal como se ve en la imagen, que ahí se puede ver en el triángulo de la izquierda que hay una colaboración mutua entre cada uno de los tres participantes. Siguiente slide, por favor. Muy bien. Ahora tenemos... Les voy a explicar un poco sobre el diseño de la parcela. Esto para que ustedes vayan teniendo... Bueno, probablemente ya saben, ya lo conocen, pero siempre es bueno refrescar esto antes de que procedamos a la segunda sección donde vamos a discutir un poco los resultados. Bueno, ¿cuál es el diseño que tenemos? Consiste en la combinación, como les hablaba antes, son variedades y prácticas agronómicas. Para ser específicos, son tres variedades diferentes y tres tratamientos agronómicos o prácticas agronómicas diferentes las que hay en la misma parcela. y la manera en que se ordenan estas es primero teniendo una variedad control, que es la tradicionalmente conocida, y luego una variedad A y una variedad B, que son variedades que tienen mejores características que la variedad tradicionalmente conocida. tenemos los tratamientos agronómicos, que sería el manejo existente en la finca, y luego el tratamiento A y el B, que también se busca que tengan variables de mejora a lo que es el manejo existente en la finca. Entonces, la manera en que las ordenamos es a tal modo de que tengamos nueve escenarios diferentes y que las tres variedades prueben los tres escenarios de prácticas agronómicas diferentes. Así como miren en la imagen, si nos vamos en la parte vertical, de arriba hacia abajo, nosotros podemos ver que hay tres tratamientos agronómicos, uno es el existente, el otro es tratamiento A y tratamiento B. Cada uno puede tener una práctica, una variable diferente en el manejo agronómico, y las variedades las ponemos de manera horizontal, siendo siempre la variedad control y la variedad A y B que les mencionaba. Ahí vemos que obtenemos nueve cuadros diferentes, que son los nueve escenarios a los que les vamos a estar tomando datos durante la vida de la parcela OFTT aproximadamente cinco años. Siguiente slide, por favor. Muy bien, aquí tenemos una foto aérea tomada por Grom, para que tengan un ejemplo de cómo es una parcela OFTT, en este caso es recién establecida, la foto fue tomada en julio de 2018, cuando recién había sido sembrada esta parcela, que fue sembrada en junio en la finca Flor Amarilla, en Santa Ana, El Salvador, la cual Flor Amarilla es la finca experimental de WSR, en donde tenemos el espacio para establecer nuestros ensayos. Siguiente slide, por favor. Ahora, para darles un poco más de detalle en cuanto a las tres variedades, y en el siguiente slide, en cuanto a los tres tratamientos agronómicos, voy a comenzar explicándoles los criterios de selección para las variedades que vamos a establecer en una OFTT. Entonces, como les decía, la variedad de controles tradicionalmente utilizada en la caficultura del país, es decir, este como va a ser nuestro parámetro de comparación para con las otras variedades, necesitamos que sea una variedad que sea conocida en el sector, conocida en el medio, que ya se sepa el comportamiento, que ya se le haya dado manejo de años posteriores, al quinto año incluso, para que tengamos un parámetro bastante conocido. Algo que no nos sorprenda, la variedad A y la variedad B, en este caso, son variedades, por lo general, de alto rendimiento y con resistencia a la roya y calidad de tasa intermedia. La variedad A, al igual que la variedad B, se busca en características similares, siendo la variedad B un tanto mejor que la variedad A, es lo que se busca, ¿verdad? que la variedad B en alguna característica sea aún mejor que la variedad A. Sin embargo, eso tampoco nos cierra las posibilidades de que la variedad A se desempeñe mejor en el entorno que la variedad B. Siguiente slide, por favor. Ahora bien, los tratamientos agronómicos. Son cuatro áreas de intervención en las que nosotros estamos incidiendo. Tenemos los métodos de siembra, la siembra de sombra permanente, conservación de suelo y eficiencia de fertilizante. Para mencionar un poco métodos de siembra, podemos decir, un ejemplo, distanciamiento. Sombra permanente, un ejemplo entre las variables, sería la especie que estamos utilizando. Conservación de suelo, bien sabemos, las prácticas de cultivo de cobertura, barreras muertas, otros. Eficiencia de fertilizante, variación de frecuencias, maleas de fertilizante, ya sea orgánico, entre otras, ¿verdad? Esta es la manera y nos basamos en, para seleccionarlas, nos basamos en las necesidades y los intereses de los socios y de los productores para su finca, ¿verdad? Es decir, que vamos a buscar algo en lo que ellos estén teniendo alguna necesidad, alguna carencia o alguna cuestionante que quieran evaluar y que siempre se vinculen a los objetivos de lo que es nuestro programa. Cabe mencionar de que por tener presencia en diferentes países, nosotros también estamos evaluando las variedades y estas prácticas bajo diferentes latitudes y altitudes, lo cual implica diferencias en las condiciones climáticas entre una parcela de un país con la de otro país, ¿verdad? O incluso en los países grandes de una región a otra, ¿verdad? Por favor, pasar al siguiente slide. A todo esto, la información y datos que estamos tomando en cuenta, sin meterme a mayor detalle y para ser bastante breve, ¿verdad? Con esta presentación, los datos que estamos tomando son variables vegetativas, producción, calidad de grano y de taza, datos geográficos, variables climatológicas y los costos de producción que nunca tienen que faltar ya que también estamos buscando a futuro, ya cuando tengamos la suficiente edad en las parcelas para evaluar la producción versus la rentabilidad. Siguiente slide, por favor. Ya para finalizar, quisiera comentarles cuál es el impacto esperado. El impacto esperado es que los caficultores puedan verificar directamente del campo, razón por la cual lo estamos haciendo en sus fincas, las prácticas más rentables en cuanto a obtener la obtención de mayor producción a un menor costo y que puedan verificar también cuáles son las variedades más adecuadas para su finca. Como les mencionaba, tenemos en diferentes latitudes, diferentes climas y diferentes sistemas agronómicos. Necesitamos saber, bueno, nos interesa que ellos sepan y encuentren variedades que tengan una resiliencia y una adaptabilidad que ellos consideren más beneficiosa para su sistema, así como una resistencia a la roya o productividad o calidad, ¿verdad? Esto es lo que buscamos y si nos preguntamos cuál es la principal diferencia de una parcela demostrativa normal a una parcela OFTT, primero es que se conoce el impacto en todas las etapas de su fenología. Esto es porque estamos comenzando desde el año cero, prácticamente desde el vivero, hasta que la llevamos a campo, después de una vez la llevamos a campo, cinco años después se le sigue dando el monitoreo, estamos viéndola desde que nace hasta que se hace adulta. Otra sería de que tenemos una garantía de la pureza genética y buena trazabilidad de las variedades que estamos usando, en este caso nosotros dentro de nuestros protocolos tenemos establecido enviar muestras de ADN en las variedades que vamos a estar probando el campo para que no terminemos evaluando un H1 o un Marselleza o un OVATA que no es un OVATA, sino que estemos seguros de que la variedad que mandamos y que vamos a estar evaluando es lo que es ya con análisis genético. Y por último el alcance global que tenemos permitiendo el establecimiento de inferencias obteniendo datos alimentados por resultados a nivel global. Para mencionarle brevemente, bueno, en esta presentación pueden ver una imagen un poco como en marca de agua, ¿verdad? donde se ven los diferentes continentes y se ven unas manchas verdes que representan las áreas donde estamos teniendo presencia. En este caso en Latinoamérica, en los países productores de café de África y de Asia también. Entonces, donde estamos teniendo presencia en algunos lugares más presencia que otros, así como en esta presentación estamos entrando en Latinoamérica. Sin embargo, sí existe el potencial de que el análisis de los datos vaya más allá de solo el nivel regional, ¿verdad? Y bueno, ya sin más que seguir explicando en esto del contexto de lo que es una OFTT, ya los dejo con mi compañero Eli Kasprou quien va a seguir explicando sobre el desarrollo de las OFTTs en Latinoamérica y también sobre algunos resultados que hemos comenzado a observar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Eli Antonio Castro, subcoordinador regional en Latinoamérica. Como mencionó el ingeniero José, yo voy a explicar en la siguiente diapositiva el desarrollo en cuanto al establecimiento de los ensayos, así como la tendencia de los resultados en el proceso de establecimiento, monitoreo de las parcelas establecidas. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva se demuestra, pues, el establecimiento de los ensayos en los países latinoamericanos de Moca, en este sentido integrado por El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Perú. En las fotografías de la izquierda de Google Earth, se encuentran en la región centroamericana de Guatemala hacia Nicaragua, en lo que es la región cafetalera, donde se encuentran dispersos los siguientes ensayos, y en el Cono Sur, en Perú, donde se encuentran establecidas también las parcelas de ensayo. Estas actividades de desarrollo de estas parcelas se iniciaron en El Salvador en el año 2016, y consecutivamente se fueron estableciendo en los siguientes países hasta la fecha, en 2018, que se han venido estableciendo para un periodo de cinco años de evaluación y seguimiento. Siguiente, por favor, José. Bueno, en esta diapositiva, el objetivo de esta diapositiva es demostrar las diferentes etapas de los ensayos establecidos en los países mocas, como les mencioné anteriormente, que va desde el establecimiento de los ensayos, la cosecha y el análisis sensorial. En los círculos color gris se muestra el establecimiento desde el año 2016 a la fecha de los diferentes ensayos. También en los círculos verdes se puede observar que estos círculos van en orden creciente, aumentando su diámetro, lo que significa los periodos de monitoreo, seguimiento de parte de los socios estratégicos en cada uno de los países, así como de la presencia también de los técnicos de WCR en el proceso de capacitación y recolección de la data. En los círculos color naranja se observan los periodos ya de cosecha, cuando nosotros vamos a iniciar a recolectar los rendimientos, los pesos de la primera cosecha comercial y sucesivamente conforme se van estableciendo los diferentes ensayos. En los círculos color rojo se refiere a los datos de análisis sensorial, así como también de costos para relacionarlos con la rentabilidad, con la producción y poder obtener un panorama general en qué medida estos son rentables en cada uno de los manejos, en cada una de las parcelas establecidas. en el cuarto año como les mencionaba el análisis sensorial pues se va a hacer en este periodo debido a que la planta es madura, hay una mayor concentración de azúcares en los frutos y nos pueden presentar un mejor aporte en los atributos para las tasas. Siguiente, por favor, José. Posteriormente, en el periodo de establecimiento de los ensayos a partir del 2016 a la fecha pues se han encontrado una serie de desafíos que implican pues de cierta manera atrasos pero también pues que hay que sobrellevarlos en el proceso de establecimiento y seguimiento. ¿Cómo son? Pues que muchas variedades no se producen en los países entonces este proceso implica tiempo por la tramitología de los permisos permisos fitosanitarios y las regulaciones que exige cada uno de los países. Por otra parte los materiales que se han establecido han sido injertados sobre NEMA lo que requiere también un periodo de aclimatación este periodo pues desde que se pone la semilla hasta que es trasladada a campo incluyendo los permisos y tiempos que implica pues este todo esto pues retrasa un poco el establecimiento a inicio del invierno que en los países de Centroamérica va desde mayo a noviembre y en los países de Sudamérica pues inicia en noviembre y seis meses posteriores. Entonces pues todo esto ha sido también limitante en que la planta pueda adquirir toda esa humedad para el desarrollo de la misma. Por otra parte en los últimos años principalmente el año pasado pues se han registrado precipitaciones bastante bajas lo que también implicó pérdida de muchas plantas superando pues lo que es el 5% de la resiembra que se mantiene en las fincas productoras de café. Otro de los desafíos o dificultades tal vez se podría plantear también ha sido los cambios de personal los cambios de equipo técnico en cada uno de los de los de la empresa o socios que no colaboran lo que ha limitado pues el seguimiento continuo debido a que hay que volver a explicar los protocolos los diseños los manejos entonces todo este proceso también requiere tiempo por otra parte en algunos países pues las afectaciones por la seguridad ciudadana pues limita la visita los accesos de parte de los técnicos situación pues que que en este sentido pues no no se podría hacer tal vez continuamente esas visitas y en ese sentido pues el compromiso tal vez del productor que necesita que uno lo esté visitando para darle un mayor relevancia y que él se sienta más empoderado de su ensayo pues este se ve limitado en este sentido ante efectos de la pandemia pues también se ha visto limitado el monitoreo de parte de los técnicos de los técnicos de los socios así como de los técnicos de nosotros del equipo WCR pues debido para evitar los contagios también debido a que las restricciones de cada país pues limitan de movimiento limitan el poder hacer las visitas continuas para el año 2020 uno de los efectos exógenos pues fue el COVID-19 donde el establecimiento de las parcelas pues se vio limitado en este año por los mismos efectos del COVID-19 en la siguiente diapositiva pues ya vamos a presentar un poco la metodología y los resultados preliminares de las mediciones vegetativas podemos ver uno de los productores Eddie Ochoa en Matagalpa Nicaragua trabaja con Catholic Relief Service y él se encuentra también trabajando con la cooperativa UCA San Ramón esta es una parcela establecida en el año 2018 una foto del año 2020 él aquí nos está ayudando en el proceso de la toma de datos porque también se trata de que esta medición y de que todo este proceso sea participativo que el productor pueda ver observar determinar qué variedad para él es mejor para ya sea en cuanto a plagas y enfermedades en cuanto a rendimiento y en cuanto a adaptación de cada zona siguiente dentro del proceso metodológico este se hace durante un periodo de dos años en cuanto a las mediciones vegetativas este se toma cada seis meses el número de entrenudos podemos ver en las figuras de la parte derecha las plantas de café se toma el número de entrenudos del tallo principal así como también el número de entrenudos de la bandola más larga y su medición por otra parte en la fotografía de abajo se encuentra el ingeniero Héctor Santos coordinador de Honduras haciendo una demostración de medición del diámetro del tallo usando el pie de rey o vernier y en la fotografía de la derecha se encuentran técnicos de eco haciendo medición de bandola más larga bueno en este sentido yo quiero explicar de que estas mediciones vegetativas se han hecho también con base a la literatura que se ha venido revisando y a los procesos científicos que se han venido detallando año con año para ello pues se ha tomado de gran importancia la evaluación de estas cinco variables sin embargo se denota una mayor importancia de la correlación con la producción del diámetro de la planta de café presentando pues una correlación de 0.7 que es algo positivo en cuanto a la producción por eso es la importancia de hacer esta evaluación previo a la cosecha y poder determinar y comparar con las primeras cosechas esta correlación de la misma siguiente en el año 2020 este año es el primer año donde nosotros vamos a iniciar la recolección de los diferentes sublotes nueve sublotes de cada uno de los ensayos donde se va a pesar la fruta de cada una de la variedad para poder determinar los rendimientos y compararla con los costos de producción por otra parte lo que es calidad pues como les mencionaba anteriormente se va a tomar a partir del cuarto año para cuando la planta presenta mayor madurez y poder determinar pues su calidad también es importante que en este proceso de monitoreo y seguimiento principalmente ahora que ya viene el periodo de cosecha junto con los técnicos de campo evaluar la maduración de cada una de las variedades pues situación que nos puede le puede permitir al productor a los técnicos a la empresa definir en qué zona o qué áreas se puede establecer X o Y variedad dependiendo también tomando en cuenta factores como la mano de obra la precipitación pues que son factores que limitan cuando se concentran estos dos factores en el periodo de cosecha siguiente por favor en la siguiente gráfica de pastel se muestran las variedades establecidas en todos los ensayos de Latinoamérica de los países moca a partir del año 2016 donde las variedades seleccionadas por los socios estratégicos pues han sido las que ustedes pueden observar unas en mayor relevancia que otras en este caso pues el híbrido centroamericano un 27% el marselleza un 16% el parainema un 14% esto es de un total de 108 ensayos establecidos entonces así va aminorando pues el porcentaje de variedades establecidas en cada uno de los países dependiendo los intereses también de los productores intereses de la empresa con la que trabajamos siguiente por favor bueno cayendo ya directamente a los resultados este a como les mencioné anteriormente de las variables medidas según la literatura el que presenta mayor correlación o de mayor importancia para la producción y es en el que el productor y la empresa pues tienen bastante interés o mayor interés debido a la producción y calidad que se pueda obtener en la siguiente gráfica pues se muestra el diámetro de las 5 variedades distribuidas en 35 ensayos en Latinoamérica en este sentido evaluamos el diámetro del tallo en estas 35 parcelas a una edad de 18 meses como punto de expresión de vigor y de rendimiento positivo si observamos en el eje de la X se observan las variedades así como las altitudes en la leyenda por ejemplo el color azul nos representa la altitud alta mayor a 1500 metros sobre el nivel del mar el color naranja nos presenta una elevación media entre 800 y 1500 metros sobre el nivel del mar y el color gris una elevación baja menor o igual a 800 metros sobre el nivel del mar bueno el rango de elevación media pues se debe a que estamos trabajando con países de Centroamérica utilizamos una latitud y una longitud similar y la relación con Perú Sudamérica donde pues las altitudes son mayores sin embargo debido a las altitudes donde nos encontramos pues se asemejan en cuanto a su desarrollo por esa razón en la siguiente gráfica posterior a esta vamos a hacer una corrección de la altitud para ver cómo estas se ajustan en el desarrollo bueno si observan en condiciones reales a diferentes alturas se puede observar en esta gráfica que la mayor expresión de crecimiento del diámetro la obtiene el Obatá y el Marselleza seguido del Star Maya en una altitud principalmente de la Obatá y el Marselleza en una altitud intermedia entre los 800 y los 1500 metros sobre el nivel del mar el Star Maya tiene una mejor ejecución un mejor desarrollo de su diámetro y de la planta en una elevación en una elevación baja aquí pueden también observar las barras de error donde se ubican pues los los intervalos en los que se relaciona una con otra o por ejemplo en la altitud intermedia podemos ver el Marselleza y el Obatá son similares el Star Maya pues queda solo sin embargo lo que es el híbrido centroamericano y el Parainema en cuanto a crecimiento tanto principalmente en la zona intermedia es similar podemos este se puede mencionar por ejemplo acá en el híbrido centroamericano de que es una es una es un híbrido de que después de su su desarrollo en los primeros dos años pues se ve un poco afectado principalmente por la adaptación al medio sabiendo pues que viene de producción somática embriogénesis somática y la adaptación de él pues al campo pues es muy difícil comparación a las a las otras variedades que ya vienen de semillas adaptadas a la zona siguiente como les mencioné anteriormente en esta gráfica se muestra el crecimiento del diámetro en milímetro igualmente evaluada a los 18 meses con la diferencia de que aquí ya se aplicó una corrección a la altitud considerando de que estamos hablando de Centroamérica y Sudamérica para poder comparar su crecimiento o el vigor de la planta necesitamos hacer esa comparación de igual a igual haciendo ese ajuste de elevación mediante el análisis estadístico de povarianza si observamos la gráfica la línea celeste punteada es la recta de crecimiento del diámetro una vez corregida la elevación metros sobre el nivel del mar y los círculos celestes distribuidos o dispersos en la gráfica es el diámetro con relación a la altura real de las variedades presentes en esta gráfica obsérvese que el H1 o el híbrido centroamericano y el parainema se comportan similar a la recta corregida independientemente de la elevación topográfica o sea lo que nos dice que el comportamiento pues independientemente sea la altura pues su comportamiento en este sentido es similar salvo las otras variedades que se alejan un poco más de la recta celeste punteada que si hay influencia por la altitud como les mencioné anteriormente en la gráfica anterior perdón en el caso de los híbridos pues si hemos observado que en en sus primeros meses o en sus primeros dos años la adaptación pues es igual es lenta la adaptación difícil debido a que sabemos que viene de un laboratorio las condiciones son inocuas no ha habido una adaptación en su ADN tal vez no viene la adaptación al medio sabiendo que las otras variedades vienen de semilla ya han sido adaptadas a campo ya conocen las zonas de producción y el arranque de las mismas pues es mucho más rápido por otra parte pues consideramos que ya a partir de los dos años o los 24 meses o posteriores a ellos pues poder ver una mejor un mejor desarrollo de los mismos si se observa en campo pues que el híbrido centroamericano es precoz ya inicia a generar granos al año siguiente y está en dependencia por mucho de la fertilización del manejo de condiciones favorables en este sentido ya sea suelo temperatura la sombra principalmente que vemos que por falta de sombra pues este se ve bastante afectado situación que las otras variedades pues ya están más adaptadas y más rusticidad en su comportamiento y adaptación en campo siguiente posteriormente vamos a presentarle el resultado de tres ensayos uno establecido en El Salvador y dos en Nicaragua enfocándonos a tres diferentes altitudes basándonos en condiciones similares en este sentido pues no hay ninguna corrección debido a que las altitudes que estamos tomando en cuenta son similares para para las tres para los tres ensayos siguiente en esta gráfica observamos una comparación general del híbrido centroamericano y el marselleza siendo estas según la gráfica del pastel las más representativas y las seleccionadas en este sentido por los socios estratégicos en la región para ello pues se evaluaron las variables de mayor importancia según la literatura como les mencionaba el diámetro entre nudos del tallo y la altura de la planta observemos que la tendencia del híbrido centroamericano en la medida que elevación se incrementa este disminuye su altura abruptamente así como igualmente el diámetro pasando el diámetro de 34 milímetros a 30 milímetros asociado igual a un menor número de entrenudos del tallo principal que es donde nosotros bien sabemos es donde se sostienen la pandola o las ramas que contienen los entrenudos de la producción en el caso de la variedad marselleza obsérvese que la altura de la planta el diámetro igualmente decrece a medida que aumenta la elevación topográfica bueno es notorio que en la altitud de mil y mil doscientos metros sobre el nivel del mar el número de entrenudos del tallo principal se mantiene pues no se refleja ninguna ninguna diferencia en crecimiento se puede corroborar sin embargo se puede corroborar este dato en el rendimiento por peso o densidad del grano cuando ya está el periodo de la cosecha debido a las altitudes presentes bueno en conclusión esta gráfica pues nos muestra que a menor elevación sobre el nivel del mar los factores climáticos ya sea la precipitación radiación solar temperatura y también factores agronómicos como el manejo fertilización etcétera pues inciden en el desarrollo de la planta interesante este año 2020 cuando iniciamos la cosecha y ver los rendimientos que puedan aportar cada una de estas variedades en cada una de las zonas establecidas los ensayos siguiente como consideraciones finales pues es vital y de gran importancia pues el apoyo directo en este sentido de los socios estratégicos del equipo técnico para garantizar el cumplimiento de los protocolos la validez de los datos en cuanto a la recolección que pues donde se requiere ser muy minucioso y muy cuidadoso para para la velocidad de la información que se que se va a presentar a futuro si nosotros queremos precisar información a proveer a la caficultura de la región del mundo pues es importante la hacer réplicas de ensayos de un país a otro a fin de poder inferir resultados y no hacer tal vez solo parcelas demostrativas in situ que yo puedo obtener datos de ese lugar de esa zona que no necesariamente esa ese manejo esas condiciones que se han dado son las es el comportamiento que se puede obtener en otros países los resultados de rentabilidad y calidad pues serán presentados una vez que se cuente con la con los datos o registro requerido a partir de de este año 2020 en esta cosecha esperemos el próximo año pues en algún otro seminario virtual presencial poder compartir la información completa y poder decir X o Y variedad con X o Y manejo obtiene un mejor rendimiento siguiente bueno agradecemos y hacemos reconocimiento directo a los socios y a los donantes en este caso a principalmente pues a las fundaciones federaciones organizaciones no gubernamentales empresas en cada uno de los países que nos apoyan minoristas exportadores e importadores e instituciones de gobierno que apoyan directamente con el desarrollo de estos ensayos en la región y en el mundo de cara a la caficultura y de cara también a la seguridad alimentaria que es parte después de nuestro consumo a nivel mundial siguiente igualmente se hace también del reconocimiento a la dirección científica de Workoff y Research así como al área de comunicaciones de WCR y al coordinador de los datos o al programador de WCR pues quienes nos aportan con la recolección de la data con el procesamiento la forma en que se va a presentar la distribución y los protocolos también a los consultores en este caso por el señor doctor Francisco Ansueto quien nos colabora con aportes y apoyo siguiente bueno muchas gracias por su participación para nosotros pues es de gran importancia la presentación de esta etapa o de este proceso de los resultados en este momento para poder hacerles ver qué se va qué es lo que se va haciendo por dónde vamos las directrices y pues sí estamos a la orden y pues muchas gracias y preguntas pues estamos abiertos a 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 quisiera invitar a la audiencia que nos acompaña el día de hoy a que escriban sus preguntas para que así podamos hacérselas a 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 que pueden escribirlas. Buenos días, buenos días, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. Una consulta, hay una revista de World Coffee Resource donde se partan o se presentan casi la mayor parte de las variedades que podemos encontrar en Latinoamérica y algunas partes de Europa. ¿Hay alguna variedad que esté en investigación y que todavía no se haya registrado? Hola. Hola, hola. Me escucho. Bueno, en nuestro catálogo se encuentran diferentes variedades, sin embargo, no todas, por ejemplo, si estamos en un determinado país, no todas son accesibles debido a los permisos que hay que conseguir. También hay variedades que, las variedades que aparecen ahí son variedades que ya han sido comercialmente lanzadas, aunque se requieran permisos, ¿verdad? Para obtenerlas, ya se están usando en campo y variedades que, como ustedes mencionan, que están siendo estudiadas todavía, esas todavía no aparecen en el catálogo porque, ya que están siendo estudiadas, todavía no están estabilizadas y tampoco están ya con una genética ya determinada como tal para considerarlas una variedad comercial, ¿verdad? Entonces, si usted se va al catálogo, no sé si ha revisado, pero hay una parte abajo donde explica cuáles son los derechos de obtentor, quién es el obtentor, dónde podría, pues, a quién se tiene que referir usted para conseguir esa variedad, y también explica cuándo son de dominio público. No sé si eso responde su pregunta. Sí, pero imagino que tiene que, en el caso de ustedes, tiene que pasar por algún protocólogo, cuando ya se ha determinado ya X o Y variedad, y cada cuánto actualizan el catálogo. Sí, hay protocolos, ¿verdad?, que cada obtentor desarrolla para la obtención de una variedad, y también nosotros, en cuanto a los registros, cuando se actualiza este catálogo, se evalúa de que ya sea una variedad con los permisos necesarios para ser considerada como tal, e incluirla en el catálogo. Y en cuanto a la actualización de este catálogo, no sé si tal vez don Salvador, el ingeniero Salvador Urrutia, nos puede ayudar con la respuesta. Quizás él tiene más dominio de eso. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, en nuestro sitio web, que ya aparece en esta pantalla, cualquier nueva variedad que se quiera o que se identifique en determinado país, puede ser enviada a nosotros a través de un proceso de consulta o de solicitud. Nosotros desarrollaríamos el protocolo que ya mencionó el ingeniero Callejas, y en ese sentido, una vez que todos los aspectos referentes a esa variedad han podido ser debidamente, digamos, autenticados y acreditados, ya es una variedad que podría incorporarse a nuestro catálogo. El catálogo se actualiza en función de, yo diría, de dos cosas. Primero, de resultados que vamos encontrando, sobre todo en algunos híbridos que hemos venido viendo en los últimos meses y años, pérdida, digamos, de tolerancia a enfermedades como la roya. Esos son, digamos, objetos de actualización en el catálogo. Habida cuenta de que si anteriormente en el ícono que aparece el dibujito de la capacidad de tolerancia de la roya estaba como determinado que si esa determinada variedad o híbrido era tolerante, y si hemos visto que ha venido perdiendo en el tiempo esa capacidad, pues entonces hay que cambiar, digamos, esa información. Esa información se modifica. Y por otro lado, también las actualizaciones pueden ser en función de los idiomas con los que se publican. A esta fecha ya tenemos los catálogos, pues hemos incorporado a nuestra última edición lo que son variedades del África, también para poder tener una gama mucho más amplia, que en determinado momento, pues en un mundo global como estamos, pues, y precisamente por otros ensayos que también nosotros manejamos como WSR, podemos de alguna forma, pues, interesarnos en estos materiales genéticos de otros sitios. Entonces, esa, digamos, sería la respuesta complementando, pues, a lo que ha dicho el ingeniero Callegas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Tenemos otra pregunta. La señora Patricia Tello. Y esto está orientado posiblemente a Josué, porque ella quiere saber sobre la metodología aplicada. Y hay un entendimiento de que las parcelas han sido instaladas en sitios planos. Entonces, sin embargo, tal vez pudieses expandir un poco más cuando tienes parcelas pronunciadas, por ejemplo. Josué, te salgo a la pantalla. Muy bien. Si me haces el favor, chame de regresar al slide. Si no me equivoco, es la número 7 o 6, por ahí. Donde están las características, o creo que es más allá, más atrás, pero es las características del productor. Ahí estamos. Bueno, pues, como les mencionaba en este punto, ahí se menciona en el punto 7, un terreno que cumpla con las siguientes características. Y dentro de esas está topografía típica de la zona y en iguales condiciones dentro del área de la parcela. Entonces, en este punto, estamos hablando de que no todas son ligeramente planas, sino que tienen la topografía. Digamos, si usted tiene una finca con una pendiente pronunciada, no vamos a decidir poner la parcela en un área donde es plana, porque no es representativo para la realidad que nosotros vivimos en la finca. Y queremos algo que nos dé resultados útiles para ser aplicados en nuestra finca también, que no se salgan de la realidad que tenemos. Entonces, ahí sí estamos considerando tanto pendientes pronunciadas como pendientes no pronunciadas. Y en cuanto a la parte de la metodología utilizada ahí, si me ayudas, por favor, con la parte de los tratamientos agronómicos, Chema, ahí en la, donde está, en la diapositiva donde se explican, abajo de esa, ahí está. Entonces, tenemos cuatro áreas de intervención. Son cuatro áreas diferentes porque esto se toma en base al interés que tenga el productor. Es decir, si él tiene un área con una pendiente bastante inclinada, probablemente ahí estemos más interesados en observar una conservación de suelo. Ya nos vamos a métodos de barreras vivas, barreras muertas, cultivos de coberturas y diferentes prácticas que nos ayuden para conservar un mejor suelo, pelear con la escorrentía. Eso sería, ¿verdad? Entonces, probablemente tenemos otro que tiene un área plana. Ya en este quizás estamos más interesados en ver otras variables, como podría ser la eficiencia del fertilizante o métodos de siembra. O sea, no sé si, si esto responde a su pregunta. Gracias, José. Este, es una pregunta por escrito, entonces, si la persona que la hizo puede, puede comentar también en el chat, este, podemos darle seguimiento. Tengo otra pregunta del señor Joel Castro y este, y esta se la dirigiría a Eli. Sí, porque están, ellos están trabajando con H1 centroamericano y ellos están viendo que tiene una superioridad en comparación a otras variedades. Entonces, este, aún ellos no han evaluado la calidad de tasa. Sin embargo, él quiere saber qué experiencia hemos tenido nosotros con H1 centroamericano. Buenos días, Joel, mucho gusto. Con relación a tu pregunta, si nosotros hemos visto el híbrido centroamericano en lo que mencionaba, en sitios particulares donde las condiciones de suelo, la fertilización, la sombra, el crecimiento y la precocidad de la, de este híbrido, pues es superior a las otras, a las demás variedades. Sin embargo, en condiciones no adecuadas, cuando hay suelos compactados, cuando no está la sombra que, que es necesaria o sombra temporal, principalmente en su primer año de adaptación, el desarrollo de la planta y su precocidad se ve limitada. En cuanto a análisis de tasa, dentro del marco del proyecto, de los ensayos, no hemos evaluado tasa. Nosotros este año vamos a iniciar con la recolección y el año posterior vamos a iniciar los análisis sensoriales. Sin embargo, yo sé de que en El Salvador, pues ya se han obtenido datos del híbrido centroamericano, pues si ya han sido evaluados. No sé, don Salvador, si usted en El Salvador, pues de lo que el ingeniero Julio ha elaborado, cómo ha sido el comportamiento en cuanto a tasa de estos híbridos. Sí, hemos tenido, digamos, dentro de las primeras pruebas que podrían ser catalogados como preliminares para los resultados de catación. Iniciamos el año anterior, hemos tenido puntajes muy buenos de acuerdo a nuestros catadores especialistas, que no son nuestros, sino que son de las compañías con las cuales estamos asociados, obteniendo puntajes arriba del 82 en la escala de escato, lo cual pues indica de que hay un nivel bastante promisorio en calidad para este híbrido, lo cual complementa pues también lo que es la abundancia en la cosecha. Entonces, esperamos que incluso en esta cosecha del año 2021, que estamos ya a pocos meses de obtenerla, vamos a continuar desarrollando pues los procesos de catación y sin duda alguna las expectativas pues pueden ser incluso mayores. Así es que eso es lo que podría agregar de lo que hemos desarrollado pues a nivel, digamos, no bajo un protocolo muy estricto de experimentación en este primer año, porque como dije antes, son las primeras cosechas y para obtener la verdadera cualificación de la calidad, pues necesitamos dejar correr un poco más la vida del árbol y esto sería lo que estaríamos tal vez comentando, ojalá en un futuro, en un próximo webinar, en el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Tenemos otra consulta del señor Adolfo Lumbi, esta se la voy a dirigir a Josué, y es con respecto a las plantas que se utilizan en los ensayos. ¿Son estas todas de viveros verificados y certificados por la normativa WCR? O, ¿cómo podrías describir las plantas que se utilizan en los ensayos? Pues como mencioné durante la presentación, sí son variedades que se les ha hecho análisis de ADN para asegurar su trazabilidad genética, sin embargo, no son necesariamente viveros que estén verificados bajo la normativa WCR, pero sí nos encargamos nosotros de enviar las muestras para que sean analizadas y a estar seguros de esa parte genética. Ya, si hablamos de lo que es una verificación con las normativas de WCR, nos estamos metiendo a más detalles, además de la trazabilidad genética, que ya abarcan otros costos y otras auditorías en cuanto a las prácticas realizadas. Sí, también nos aseguramos de que los viveros, los que nos proveen, tengan una buena calidad de planta y protocolos de producción para asegurar también la larga vida y la buena calidad de nuestras plantas que estamos llevando a las parcelas. Gracias, José. Tengo otra pregunta, esta se la quisiera hacer a Salvador. El señor Roger Guitzolaños, del INTE Nicaragua, ha sido una pregunta con respecto a la posibilidad de establecer réplica de ensayos o colaboraciones con el INTA. Sí, buenos días, Roger. Por supuesto, nosotros estamos interesados en mantener alianzas directas con las instituciones, organismos de café e instituciones públicas de los países. En este caso, INTA Nicaragua es un objetivo nuestro. Lo consideramos también parte de lo que es el grupo de países integrados al PROMECAFÉ. INTA está representado tanto en el Comité Técnico como en el Comité Directivo de PROMECAFÉ. Y por lo tanto, establecemos ciertas relaciones de identificación para determinados programas o para determinados proyectos. Podría decirle, Roger, que tal vez no precisamente con el tema de las OFTT, nosotros pretendemos relacionarnos en un futuro inmediato con ustedes, sino que más bien con otros ensayos, que son los ensayos MLAT, que son ensayos en donde lo que vamos a pretender es establecer como una parcela común en los cinco países MOCA, Nicaragua es uno de ellos, por supuesto, con una variedad que permita la prueba bajo diferentes tratamientos que tendrían que ser escogidos por los especialistas de cada una de las instituciones de café. Y estas parcelas estarían, pues, no en campos de productores, sino que en las instalaciones de los institutos de café, nacionales de café o ministerios que están asociados al tema de la tecnología en café. Por lo tanto, el desafío es que en estos próximos meses del año, que ya faltan muy pocos realmente para que 2020 termine, vamos a buscar este entendimiento a través de la cúpula de PROMECAFE, a través de esa red, digamos, de fitomejoradores que se está estableciendo, que es parte también, pues, de una metodología de trabajo que estamos tratando de impulsar, y ahí precisamente es donde vamos a llegar a ustedes para poder incorporar, pues, ensayos específicos con el INTA. Así es que, totalmente de acuerdo, vamos a estar con ustedes en ese futuro. Muchas gracias, Salvador. Tengo una pregunta más del señor José Manuel Moraga. Esta se la estaría dando a Eli. Y el señor José lo que quiere saber es sobre el establecimiento de futuros ensayos con otras variedades o líneas. Entonces, él cita ejemplos como Costa Rica 95, el ICAFE 90 o el ANACAFE 14. Y también parece tener un interés en zonas de altitud media. Eli, ¿qué pudieras comentar al respecto? Buenos días, dinero Manuel Moraga. Yo gusto este con relación a su pregunta. En la región, sí hay establecido estas variedades. En cuanto a la selección de las variedades, tiene mucho que ver, como apliqué en la gráfica de pastel, el interés de las empresas, el interés también de las empresas y productores asociadas a ello, de qué variedades, pues, quieren establecer. Valga la redundancia. En algunos países de Centroamérica, pues, sí se destaca el ANACAFE 14, el Costa Rica 95, el IH CAFE. Entonces, en la gráfica, pues, esta selección de variedades no es una selección, pues, impuesta por WCR, sino más bien son intereses particulares y estratégicos en cada uno de los países. Entonces, pues, esa sería la respuesta. Y en cuanto a evaluar la altitud media, que es la altitud, pues, donde se puede buscar volumen y calidad, pues, pues, igual es de considerar por los socios o las empresas participantes en cada uno de los países. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Este, tenemos otra pregunta del señor Ramiro Rodríguez sobre la importancia de estos ensayos y cómo pueden ser relevantes en otras regiones y países productores. Osoe, si pudieses contestar esto. Bueno, la relevancia, ¿verdad? Esto va relacionado a la diapositiva, por favor, tema del impacto esperado, en donde, bueno, a nivel global, nosotros esperamos poder tener una base de datos que nos permita saber el comportamiento de las diferentes variedades en las diferentes condiciones. Como yo les mencionaba, aquí tenemos también lo que es niveles, hablando de latitud y hablando de altitud, estamos a diferentes niveles, no estamos a un solo nivel específico. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que bajo las diferentes condiciones, los productores puedan evaluar cuáles son las prácticas más rentables según la variedad y según su capacidad, ¿verdad?, para asumir costos. También en cuanto a la producción esperada, ¿verdad? Y como sabemos, cada productor tiene diferentes necesidades. Unos desean calidad, otros desean más producción, pero baja calidad. Entonces, también tenemos las variedades que se adecúen a lo que ellos buscan. Unos buscan más resiliencia y adaptabilidad, otros buscan más calidad. Y la resistencia a la roya, ¿verdad?, que también es una constante. Entonces, la relevancia que tiene al estar en diferentes países a nivel global, se concluye en eso, que vamos a poder evaluar lo que les acabo de mencionar, a nivel amplio. Eso sería. Muchas gracias, José. Tengo una pregunta más del señor José Manuel Moraga, y esta se la dirigiré a Salvador. Y su pregunta es sobre los trabajos de fitomejoramiento de WCR. Por ejemplo, de Catrenica, Nicaragua. ¿Es posible que WCR se pueda involucrar con este tipo de trabajo? No sé si escucha el resto. Perdón, creo que estaba en mute. Perdón, voy a volver a iniciar la respuesta. Le mencionaba al ingeniero que sí las posibilidades de que los países puedan participar en lo que sería la reproducción o la creación de nuevos materiales o la identificación de nuevos materiales a través de existentes y sus cruces con otros, con otros, digamos, con otras genéticas diferentes. Es una posibilidad que se está abriendo en este momento para la región latinoamericana a través del establecimiento de una instancia que se le denomina un centro de mejoramiento genético o breeding hub que estaría instalado en Honduras como país anfitrión y la sede sería el IH Café. En ese sentido, la visión de este breeding hub, o sea, la visión de este centro es que precisamente todas estas iniciativas, todas estas identificaciones ideotípicas que puedan ser desarrolladas por los países e integradas a través de esta red de fitomejoramiento puedan ser las oportunidades que permitan desarrollar materiales ya sea para el colectivo latinoamericano o bien para cada país en forma particular. Esta iniciativa también forma parte de un programa global del WSR. Ya tenemos un breeding hub en Ruanda, en África, en donde precisamente con una figura bastante similar o paralela, los países vecinos a Ruanda forman parte de este colectivo en donde ya están comenzando a trabajar en la reproducción y en la identificación de nuevos materiales que sean resistentes a plagas, que tengan mayor calidad, que tengan mayor rendimiento de acuerdo a las necesidades propias de cada una de las caficulturas locales. Entonces, diríamos que esa es la forma tal vez de sumar hacia lo que sería el ofrecimiento de mejores oportunidades a la caficultura, ya no haciendo tal vez esfuerzos individuales, sino que tratar de comprenderlos en ese colectivo que se va a tratar en este momento de establecer con el breeding hub. Y de esta forma, pues, la participación estaría abierta para todos aquellos institutos, industria, participantes de la cadena de valor del café que puedan proponer a los investigadores locales este tipo, digamos, de iniciativas. También quizás agregar de que estos materiales, al estar disponibles en este breeding hub, que si bien está localizado en un país determinado y en una institución específica, no significa de ninguna forma de que corresponda la propiedad a este país o a esta institución, sino que es para el colectivo. Y la forma de garantizar eso es que estamos trabajando directamente con la plataforma centroamericana principal, que se llama Promecafé, y que esta salvaguarda, digamos, los intereses de todos los países que la integran. A nivel, digamos, particular, las iniciativas, pues, el WSR puede, puede de alguna forma cooperar, digamos, con algún tipo de iniciativa particular, pero nuestra filosofía es trabajar con los grupos que ya están establecidos, con las instituciones que ya están, digamos, prevaleciendo con estos temas de investigación en los países, e impulsamos y apoyamos, pues, todo lo que sería este tipo de acciones en beneficio al colectivo. Creo yo que el breeding hub será también una invitación que les estaremos haciendo, probablemente en el mes de septiembre. Calculamos de que a mediados del mes de septiembre nosotros vamos a darle lanzamiento a este proyecto y nos encantaría, pues, que así como nos han acompañado este primer webinar de resultados preliminares de las parcelas OFTT, nos pudieran también acompañar para enterarse un poco más en ese protocolo de apertura que vamos a hacer de lo que es el breeding hub y que ustedes puedan ver las posibilidades de cómo irse adaptando cada uno en sus necesidades. Muchas gracias, Salvador. Por el momento no tenemos más preguntas por parte del público. Entonces, quisiera dar otras palabras, Salvador. Bueno, agradecer, digamos, a todos los participantes. Creo que es muy importante para nosotros lo podemos catalogar como exitosa esta actividad. Hemos logrado, digamos, un pico de audiencia de casi 53 personas en determinados momentos. Sabemos incluso que estamos compitiendo con otros eventos importantísimos a nivel de la región, como es el simposio de la caficultura de Guatemala, a la cual saludamos. Igualmente, otras iniciativas que ahora, en tiempos de COVID, pues se vuelve muy general tener este tipo de comunicaciones. Creo que algo hemos aprendido de esta pandemia, algo nos está dejando. Pero agradecemos a todas aquellas personas que desde un inicio han estado con nosotros. Eso nos alienta, nos da, digamos, nos llena, pues, de mucho orgullo, pues, saber de que, pues, somos una organización, estamos al servicio de la caficultura y que, pues, de alguna forma somos apreciados con su presencia. Invitarlos a futuros eventos, definitivamente, que en el marco de este programa MOCA, en el cual nosotros trabajamos como socios del programa, es decir, formamos parte de ese consorcio de actividades, pues, obviamente, vamos a tener muchísimos otros eventos más, no solamente alrededor de resultados de parcelas OFTT, sino que también de otra índole. y en el momento, pues, en que estas invitaciones lleguen a ustedes, pues, esperamos nos honren con su... Agradecer a mis colegas, a José, a Elia, a José María, por los esfuerzos que están tras bambalinas en todos estos... en todas estas presentaciones. No son fáciles, hay muchos momentos de discusión, hay muchos momentos de estiras y encoges, pero al final son gratificantes. Así es que... Y gracias a ustedes, a los que también, pues, nos honraron con sus preguntas y esperamos, pues, que este webinar haya sido, pues, de su complacencia. Y estamos más que bien en tiempo. Una hora, hemos transcurrido prácticamente una hora con 15 minutos. Así es que muchísimas gracias y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.